Hay un punto que lo vencen, que esperan, pero no ves que tu misma gente se burla de tu impotencia. Si les queja más, vuelvas a elegir la cabeza, porque toda la torpeza nunca más triunfarás. Ven, si no estoy bien, lo veo. Ya no te desafío. Vas en tu bauta de confianza para lograr un deseo. Si deseas hacer bien, no en vano, tú hazla en glora. Ahora, déjame vivir una hora para llegar a Belén, donde dicen que ha nacido, que el Mesías ha esperado, a quien se ha repetitado y por mí nunca ha creído. Deseo yo mismo ver la verdad que esté contento. Si extiendo su nacimiento, me rendiré a su poder. No crees en la palabra que me doy, de haber nacido el niño Dios, convertido en el hombre que dicha su obra. Cuando lo vea, seguro que esto es el Dios verdadero, yo mismo seré el primero en adorarlo. ¡Lo juro! Sé que no es este, siempre te das en paz, demostrándote inhumano a todo buen sentimiento. Contempla lo que en tus ojos, sin moverte de aquí. ¡Mira! No dudo, no. ¡Maldición! No dudo, no. ¡Maldición! Gracias. Gracias.